Me desnuda tu mirada, cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata, cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos, como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti, es lo que anoche sabía Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablan después Sabes cómo es, empiezan por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablan después Sabes cómo es, empiezan por los pies Pero lento, 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 sin el retretimiento Y a veces te comeré, verás qué rico es Hagámonos como tú quieras, te quieras nena Vamos a repasar la posición Que tú eres de cubano como se pone Si no te plantas las armas de la mesa Te garantizo que esta noche pierde la cabeza Vamos a repasar la posición Que tú eres de cubano como se pone Amanecer junto a ti, es lo que anoche sabía Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablan después Sabes cómo es, empiezan por los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablan después Sabes cómo es, empiezan por los pies Pero lento, 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 sin el retretimiento Vamos ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! Ya también quiero darles el candации Vaya que no est 63, yo tengo mi madriado Vamos a saltarlo con el hable астрé ¡Vamos! ¡Vamos!